Pues en realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución, es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México, es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional, pues es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el Plan Nacional de Vacunación y adicionalmente a ello les digo que pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México y nosotros sin haber sido notificados sostenemos pues que se excedió la juzgadora porque una solicitud individual no puede tener efectos generales y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta si no se le vacunaba, emite una resolución ordenando cambiar el Plan Nacional de Vacunación, nada más recordar que cuando inició la vacunación pues hubo grupos de médicos también que iban a promover el amparo porque no querían esperar su turno, incluso mayores de edad que vivían en zonas rurales aparentemente promovieron la solicitud de amparo. Cuando vino la resolución pues resulta que ya estaban vacunados, como decían en el pueblo pues cuando ellos vienen ya el señor presidente viene de regreso. Pues muchas gracias. 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 Gracias.